hola muy buen día para todos bienvenidos a su entrega a una entrega más de su canal cryptonomy este vídeo lo estoy haciendo súper rápido porque me acabo de enterar que con gate.io hay una última oportunidad para aquellos que se quedaron por fuera del IDO dentro de Terraformer para Bitlocus entonces me di cuenta hace un momento hace sólo un instante que pues ya ellos estaban promocionando el cierre del IDO dentro de dentro de Terraformer y me encontré este enlace que dice que dentro de gate.io en el día de hoy comienza la venta de Bitlocus dentro de gate.io para los que no tienen cuenta en gate.io les dejo el enlace en la descripción del vídeo y les dejo pues este vídeo para que los que se quedaron por fuera puedan aprovechar para terminar los en Terraformer los que fueron seleccionados dentro de la lista pues van a aparecer aquí donde dice winner list está la lista de todos los que fueron seleccionados si usted no fue seleccionado recuerden que esta lista se llenaba por orden de entrada si usted no fue seleccionado no se preocupe sus UST están en su Terra Wallet en su Terra Station ahí va a estar su el dinero que usted puso para tratar de entrar en la IDO va a estar en su Terra Station entonces simplemente si usted no está en esta lista usted simplemente toma esta lista y coge la dirección de su Terra Station y la coloca dentro del buscador y si está pues fue seleccionado si no lo está pues nada está esta alternativa que les estoy presentando aquí como es la forma de hacerlo dentro de gate.io dentro de gate.io hay que colocar una orden de mínimo 10 daos aquí yo ya realicé el proceso de compra de dao se puede enfrentar contra Tether y con eso ya podemos participar esto termina apenas en 6 horas entonces espero que les alcance el tiempo aquí yo tengo en este momento déjenme ver cuantos dados tengo tengo 51 voy a colocarle voy a colocarle 50 y coloco la orden y confirmo la orden de esta manera me dice que el balance es insuficiente voy a ponerle 40 no sé si es que esté con cobrando algún tipo de comisión aquí en dado tengo en dado tengo 51 unidades sí 51 unidades pero voy a ponerle un poco menos para ver si es que está cobrando voy a ponerle 45 ah no 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 es que estaba haciendo mal la cuenta des en cuenta que aquí dice 450 daos entonces es 10 daos ah ya 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 perdón el error es mío aquí dice 10 daos es lo mínimo que se compra si tengo 50 daos sólo puedo comprar 5 están de acuerdo 5 excúsenme que por la velocidad no mire y por eso es que me estaba rebotando la transacción recuerden que quedan sólo 6 horas este vídeo miércoles pongamos 4.5 a ver 4 no sé si es que como quedan tan poquitas horas ya no haya espacio voy a revisar un momento ya continuo en el vídeo ok ya ya por fin pude hacerlo sólo tenía que leer bien las instrucciones por el afán de hacerlo tan rápido no las leí y se tiene que tener un pequeño margen de 10 dólares en yo es di y o sea usb g tuve que entrar aquí rápido y comprar usb g mire dentro de gates para que en fin de esa operación se pagarán usb g no sé por qué no sé por qué lo establece así gates punto a ello pero aquí abajo lo decía entonces y nada ya queda ya quedó procesado aquí queda en pendiente con ese estado de pendiente pues ya quedó en la cola compré 50 dados porque estar en la cola no es suficiente si yo estoy en la cola y pongo por ejemplo dos mil dólares y hay otro que está en la cola y puso 250 dólares le dan prioridad al que más capital colocó si respetando la cola obvio no o sea siempre respetando la cola la cola se respeta pero la variable de calificación o elección de quien sigue en la cola es cuánto dinero está invirtiendo entonces de esta manera pueden hacer la inversión en la participación en este IDO de BitLocus dentro de gate.io entonces les doy el enlace simplemente ustedes se meten aquí donde dice entran a su gate.io entran aquí en startup y aquí dentro de startup van a encontrar BitLocus mírenlo acá está en progreso le quedan sólo 6 horas 34 minutos y aquí ya quedé en pendiente con 10 dados entonces perdón con 50 dados o sea que sólo quedan pendientes 10 es posible que me dejen por fuera aquí entonces ya voy a subir el vídeo no me voy a humorar para que ustedes puedan aprovechar esas 6 horas y los que alcancen pues chévere y los que no pues ya vendrán otras nuevas no se preocupen que el mundo cripto todos los días ofrece oportunidades de esta manera entonces ya los que los que lo pudieron hacer por terraformer genial los que no fueron privilegiados de hacerlo por ahí a través de gate.io quedan 6 horas para hacerlo seguimos y nos vemos en el próximo en la próxima entrega un abrazo para todos a los que nos vemos en el próximo en el próximo vídeo vamos a ver e se es